Música Bueno, estaba escuchando la charla anterior y yo pensaba, a mí me hubiera encantado que me enseñaran la matemática, la física o la química con jueguitos, ¿no? Pero ese no era mi fuerte, las ciencias exactas nunca lo fueron. Tan es así que cuando en el secundario se estructuró la opción de un bachillerato en físico-matemático y uno en letras, obviamente elegí las letras. Y ya en el secundario editaba un periódico, ¿no? Que de algún modo pretendía tomarle el tiempo a los profesores, a los preceptores, a los alumnos. O sea, de ahí ya iba de algún modo indicando o insinuando cuál era mi verdadera vocación, que pude por suerte desarrollarla. Ahora llevo más de 42 años de ejercicio profesional en Tucumán. Me inicié en Canal 10 en la década del 70 y a partir de ese momento tuve la oportunidad de ejercer la profesión en varios formatos. Después en la radio durante mucho tiempo. También cuando vino internet decidí probar con ese formato y he estado muchos años ejerciendo también el periodismo en la prensa gráfica. En un determinado momento, durante 15 años, hice las tres cosas simultáneamente. No es fácil hacerlo. Las noticias, por supuesto, son las mismas, pero el lenguaje y la estructura que uno debe darles se adapta lógicamente a las características que tiene cada uno de estos formatos. En 1974, seguramente esta escena algunos de ustedes la recordarán. Yo fui a cubrir ese acto en Plaza de Mayo estrenando la primera cámara con sonido de Canal 10. Cuesta un poco a veces imaginarse lo que puede pasar en 20 años en las tecnologías y en las herramientas de la información, porque 20 años después de esta escena, que ya les voy a contar de qué se trata, yo inauguré también para la Gaceta, haciendo una cobertura internacional desde Asunción del Paraguay, el email como un recurso también periodístico que ahora es tan usual, lógicamente. Aquel 17 era el primer 17 de octubre sin Perón. Perón había muerto hace muy poco tiempo. Isabel estaba a cargo de la presidencia. El personaje este que asoma a su izquierda es nada más y nada menos que José López Rega, que dejó, lógicamente, un ingrato recuerdo a su paso por la historia política de la Argentina. Y en aquella oportunidad se anunciaba la argentinización de la Ítalo, una compañía de electricidad que tenía sus servicios en la capital federal y el gran Buenos Aires. Y nosotros llegamos con esa cámara, era una cámara francesa, con película, con pista magnética, que era la envidia de muchos colegas nuestros de Buenos Aires incluso, de los canales de Buenos Aires. Con lo cual quería decir que Canal 10 tenía una tecnología bastante interesante para la época. Y en ese acto, para mí fue muy impactante, el momento en el que la multitud, había casi 100.000 personas, recordaban a Perón con un minuto de silencio. En mi vida había yo asistido a un silencio tan elocuente de parte de una multitud, casi 100.000 personas. A uno se le ponía la piel de gallina, digo, ¿no? A veces, aunque yo soy hincha de boca. Pero haciendo, por supuesto, alguna evocación de aquella cobertura que me tocó, ¿no? Una de las primeras coberturas importantes. Después con el canal pude viajar por gran parte del cono sur de América Latina, realizando coberturas también para el noticiero y, en algunos casos, haciendo doblete para el diario. Otro de los hechos, quizás el más triste, que recuerde uno de esta democracia que tanto nos ha costado conseguir, el golpe militar del 24 de marzo de 1976. Lo pongo como un hito porque es el momento de conculcación de las libertades cívicas y democráticas y de pérdida, por supuesto, de la libertad de prensa y de la libertad de expresión. Decía Rodolfo Terraño, que fue director de una revista sensacional en los años 70 hasta el golpe, la revista se llamaba Cuestionario, creo que fue una de las mejores revistas políticas que se editó en la Argentina, que el 24 de marzo de 1976 fue el día que los diarios entraron en cadena. Porque uno leía los comentarios políticos de los diarios y realmente parecía como que estuvieran también emitiendo en cadena como pasaba con las radios en aquel momento. En septiembre de 1974 se produce la última visita de Jorge Luis Borges a Tucumán. Va a Canal 10, pero Canal 10 no tenía recursos para grabar la nota, había que hacerla en vivo. Y a mí me agarró tal miedo escénico porque me mandan a entrevistarlo, pero yo no estaba ni preparado, me traen un saco, me traen una corbata, me sentía ridículo y además sentía realmente pánico porque este personaje inmenso de la literatura universal se complacía en ridiculizar a los periodistas, sobre todo. Entonces, en un determinado momento, yo allí con las piernitas que me temblaban, se acerca alguien y dice, pero ¿por qué no lo entrevista el profesor Zucchi, que era decano de filosofía y letras? Y yo digo, sí, sí, profesor, vaya usted. Por supuesto me salvé de la entrevista. Pero la entrevista se registró en esa cámara con sonido que yo les contaba, al margen de lo que salió al aire. Y después, con el tiempo, yo estaba tratando de comenzar a escribir algunos recuerdos de profesión. Le cuento a una de las chicas del canal que yo había estado presente en esa circunstancia. Y me dice, ah, Borges dijo tal cosa. Y le digo, ¿y cómo sabés vos? Que era generacionalmente mucho más joven que yo. Y me dice, porque yo estoy trabajando en recuperación del archivo del canal. Y allí está la película. Entonces, reviví ese momento, me puse a ver la película, que además tenía una cosa muy particular. Borges hablaba con mucha naturalidad de su muerte. Y uno que lo tenía al lado, que charlaba con él, se daba cuenta de que parecía que la muerte lo estaba esperando a la vuelta de la esquina, que ya en cualquier momento se nos iba, que la parca andaba siguiéndolo. Y no pasó así, vivió muchos años más. Pero Borges se permite una humorada en aquel momento con el decano de la facultad y le dice, hablaban acerca de un escritor que había estado residiendo en Tucumán, Amadeo Jack. Y Borges le dice, Amadeo Jack, fíjese, dice que vamos a ser vecino. Entonces se queda desconcertado el decano y le dice, claro, él está enterrado al lado del panteón familiar donde me van a enterrar a mí, así que vamos a ser vecino mucho tiempo. Claro, así hablaba Borges de la muerte y a uno le sorprendía, por supuesto. Después Borges no cumplió con esa premonición porque fue morir en Ginebra donde está todavía y hay un litigio de si viene o no vienen sus restos a la Argentina. El 30 de octubre de 1983 y después el 10 de diciembre de ese año son dos hitos importantes porque se produce la recuperación de la democracia argentina. Y realmente Raúl Alfonsín, que ha sido el factotum de esta recuperación democrática, estuvo muchos años después en un escenario parecido a este, un teatro donde yo tuve la oportunidad de presentarlo. Y claro, no sabía yo con qué palabras presentarlo, porque yo decía, yo pertenezco a una generación que nunca había visto que un presidente constitucional le cediera el mando a otro presidente elegido por el pueblo. Y recién había pasado con Alfonsín, a pesar de que adelantó seis meses la entrega del poder por situaciones que ustedes conocen. Entonces yo esa noche estaba presentándolo en el Teatro Alberdi y le digo yo algo así como que no solamente está un expresidente de los argentinos, sino el responsable de esta cultura democrática que hemos comenzado a aprender con dificultad, por supuesto, los argentinos. Se acercó a Alfonsín, me tomó el hombro y me dice, gracias pibe, me causó gracia porque en realidad yo no le estaba diciendo nada que no fuera cierto, lógicamente no estaba destinándole un cumplido. Les decía que trabajando en Canal 10 hubo un momento que quizás es una historia mínima dentro de nuestra profesión y de la empresa de la que yo formaba parte. Pero en 1983 me toca asumir la jefatura del noticiero y me toca de algún modo emprender una reingeniería de lo que hoy es TV Prensa porque en ese momento nosotros escribíamos absolutamente todos los guiones, era un mamotreto de casi 200 páginas o 300 páginas por día. Entonces a partir de ese momento le digo a los periodistas, porque decidimos que el noticiero iba a ser puesto en cámara por los periodistas, bueno, no hay más guiones. Hay una guía y ustedes rebúsquense cómo van a presentar cada uno la noticia. Pero esto tuvo una virtud, creo yo, que es la de generar una mayor naturalidad en la presentación de las noticias. Y una mayor proximidad entre quienes éramos los comunicadores, las caras visibles de aquel noticiero, que tuvo además la virtud de, en un determinado momento éramos únicos, pero después apareció Canal 8 también. Canal 8 reproducía el noticiero de Telefe. Y en el año 85, recuerdo, a dos años de aquella reingeniería, vino gente de la Presidencia de la Nación sorprendidos a hacer una encuesta porque eran las elecciones de medio término de la gestión de Alfonsín y no podían creer que Tucumán era el único lugar donde un noticiero local tenía más audiencia que Telefe Noticias. Y nosotros teníamos el 80% de la audiencia. ¿Por qué? Porque tratábamos de dar toda la información útil que la gente quería, éramos pluralistas, tratábamos de hacer un uso racional de los espacios de información para cada uno de los temas que nos tocaran cubrir. Y realmente tuvimos la satisfacción en aquel momento, gente de la Presidencia de la Nación me decía a mí, es el único lugar del país donde un noticiero local le gana a Telefe Noticias con todos los recursos que Telefe tenía, siendo un gran informativo, además como lo sigue siendo. Pero fue una gran satisfacción en aquel momento que ocurriera un hecho como este y que la gente reparara también que en el interior del país había al menos seriedad, profesionalismo, ganas de hacer también las cosas de la mejor manera posible y sobre todo respeto a la audiencia. Creo yo que a lo largo de mi carrera, de más de 40 años, ese ha sido uno de los ejes fundamentales del trabajo periodístico, el hecho de respetar a la audiencia. Víctor Massu vino por aquel entonces a Tucumán. Yo trabajaba también en un vespertino que editaba la empresa editorial de La Gaceta, en el diario La Tarde, y quería ir a entrevistarlo. Resulta que el director de los dos diarios me dice, no, va Magena Valentí por La Gaceta, Geni Valentí, perdón, Magena es la hija, va Geni Valentí que sabe mucho de la obra de Massu, y le digo, no, yo quiero entrevistarlo desde el plano político, porque comenzaba en aquel momento, era en los umbrales de la democracia, un proceso de cuestionamiento a muchos intelectuales que a lo mejor habían pasado la etapa de la dictadura sin expresarse nunca acerca de lo que estaba ocurriendo en las sombras muchas veces, otras veces casi casi a la luz del día. Y yo le pregunté, entre otras cosas, a Massu por el tema de la represión ilegal, por el tema de los desaparecidos, una entrevista muy picante, y el director del diario no solamente me llamó para felicitarme por la entrevista, sino que me dio un ascenso en aquel momento. Con lo cual, yo creo que, qué conclusión me dejaba esta pequeña anécdota que yo les refería, el hecho de que no hay ni un solo entrevistado, ni hay un solo entrevistador, hay tantos entrevistados como entrevistadores, y creo que cada uno debe saber qué es lo que la gente está esperando, o qué se puede preguntar a veces, hasta algún monstruo sagrado, como era el caso de Víctor Massu, un filósofo de mucho prestigio, que en aquel momento además había escrito un libro que se llamaba La Argentina como sentimiento, que había sido uno de los éxitos editoriales del año. Y les decía, este tema de la herramienta para el uso de los periodistas, con lo que pasó en Asunción del Paraguay, esta es una cumbre de presidentes a la que tuve la oportunidad de asistir, cubriendo para el diario La Gaceta, yo me había especializado un poco en la problemática agroindustrial azucarera, y entonces se discutía en esos momentos, en Asunción del Paraguay precisamente, qué iba a pasar entre Brasil y la Argentina, algo que todavía lamentablemente se sigue discutiendo, en cuanto al tema del azúcar. Y en aquel momento, recuerdo que recién instalábamos las computadoras personales actuales en la redacción de La Gaceta, de modo tal que el material que yo enviaba cada día lo hacía a través del correo electrónico. Y me ponía a pensar, haciendo una mirada retrospectiva de la profesión, que solamente 20 años atrás estábamos inaugurando una cámara con sonido. ¿De qué manera, con qué velocidad, han ido dándose estas incorporaciones de herramientas importantes para el desarrollo de nuestra tarea cotidiana? Y unos años después, fue en vísperas de la elección del 2003, nosotros sacamos un sitio digital que nosotros pretenciosamente lo llamábamos un portal de noticias. En realidad no sabíamos qué caramelo significaba portal, blog. En realidad de blog ni se hablaba, pero esto, estoy hablando de más de 12 años atrás, se puede considerar un blog de noticias, porque eran notas con alguna noticia, por supuesto, y la opinión nuestra puesta por detrás. Y con mi socio en aquel momento, Colly Bader, decidimos editar las notas, las mejores notas de los 100 primeros días del sitio. Y ustedes miren el diseño de la tapa del libro, la hizo mi hijo, que debe andar por ahí, uno de los organizadores del TEDx además, que tuvo la picardía de poner el da vergüenza en rojo, y la foto que ilustra eso, son los miles de expedientes de los sublemas, antes se llamaban sublemas, ahora se llaman acoples, una vergüenza realmente que una democracia tenga 500 partidos, que tenga 25.000 candidatos, bueno, algo así pasó en aquel momento, y nosotros publicamos este libro, que recapitulaba los 100 primeros días de nuestro sitio, realmente una gran satisfacción para nosotros poder haberlo hecho. El día 29 de octubre del año 2013 produce la primera elección de José Alperovic, yo estaba dirigiendo el diario El Siglo en aquel momento, y era un momento muy especial, entonces el día lunes de la edición del diario, armamos una edición de 24 páginas solamente dedicadas a la elección en sí, entonces los que cubrían espectáculos, los que cubrían deportes, los que cubrían policiales, los mandé a cubrir alguna parte especial de esta elección, uno fue a un barrio pobre, otro fue a un barrio, digamos, adinerado, alguno siguió a tal o cual candidato, y al día siguiente, yo no sabía, estaba prevista la visita del jefe de la agencia Diarios y Noticias, un periodista muy veterano, de casi 40 años de profesión, que había sido corresponsal de guerra en varios conflictos bélicos, y estaba trabajando como corresponsal nuestro en Buenos Aires, y llega con los dos diarios, con la Gaceta y con El Siglo bajo el brazo, y tira los diarios, y tira nuestro diario, sobre la mesa y dice, estoy orgulloso de trabajar en este diario, esto es una cobertura de una elección. A mí me vino muy bien porque en ese momento estaba en un larvado conflicto con el gremio dentro del diario, algunos problemitas había, y pareciera como si yo lo hubiera pagado a este tipo para que viniera a hablar bien de cómo se estaban manejando las cosas. Pero en realidad lo había dicho con absoluta franqueza, y después algunos lo reconocieron, otros no. Mi derrotero actual me encuentra en una radio, que es uno de los formatos de periodismo de los que más disfruto, diríamos. Porque uno dice, con un micrófono, con un teléfono, uno puede hacer una maravilla. Y por ahí juega mucho la imaginación del oyente en todo esto. Yo he comenzado hace 10 años un ciclo matinal de 7 a 9 de la mañana, que he tratado de estructurar con muchos, tengo 10 columnistas, 2 columnistas por día, y con muchos segmentos fijos que de alguna manera responden a distintas esferas de interés de la gente. ¿A qué quiero llegar con todo esto? A que realmente creo, como decía León Tolstoy, que el secreto de la verdadera felicidad no está en hacer siempre lo que se quiere, sino en querer siempre lo que se hace. Y para terminar un poco esta charla y dejarles algún pensamiento que por lo menos a mí me calondo, hace algunos años leía un hermoso libro de Oriana Falachi que se llama Entrevistas a la Historia. Son 26 entrevistas de líderes mundiales, donde tiene la particularidad del libro que ella cuenta cómo llegó a cada una de esas entrevistas. Pero además en el prólogo dice una cosa muy interesante, qué distinta hubiera sido la historia si le hubiéramos podido conocer la voz de Jesucristo, si hubiéramos podido lograr el testimonio de Juana de Arco antes de que vaya a la hoguera, si hubiéramos podido tener algún registro de muchas de esas cosas. La historia de ayer en realidad es una suma de pequeños hechos contados de una manera que no se puede discutir ni debatir. La historia de hoy, en cambio, es diferente, porque se puede fotografiar, se puede grabar, se puede filmar y esto ha situado al periodismo como el primer testigo de la historia. Por eso, decía Oriana Falachi, y comparto por supuesto lo que ella decía, por eso amo el periodismo, por eso temo al periodismo. Gracias. Aplausos